y presten mucha atención porque por si fuera poco le presentábamos hace unos instantes el resumen de tres ataques armados registrados esta mañana y ahora se suma otro más queremos indicarle de un ataque en contra de un repartidor de gas esto en la octava avenida veinte guión veinticinco en la zona diez de Minsko la persona lamentablemente falleció ahí se puede observar ya a la policía nacional civil que llegó a la escena a esta colonia Pérez Guizazola y precisamente ya hace unos días se había registrado también un ataque armado si usted recuerda a un repartidor de gas propano también tenemos información de un ataque armado también esta mañana pero por fortuna este este no falleció lo que sucedió ayer pero para ser más precisos y este día sí ha fallecido precisamente vea usted la moña negra que portaba en este transporte esto en para recordar a las a los compañeros que habían fallecido y que han fallecido a consecuencia de ataques armados en el país y ahora otro se suma a esta situación así que lamentamos lo que se ha registrado nuestras más sentidas condolencias para la familia y compañeros para el gremio de repartidores de gas para los trabajadores que se dedican a esta situación que es un poco peligrosa en nuestro país que se ha convertido en un peligro latente para repartidores para pilotos y también para conductores de buses urbanos y extraurbanos es información de último momento pero le invitamos a que esté pendiente porque un equipo de tn todo noticias ya se ha trasladado a este lugar en breve estaremos comunicándonos con ellos para que nos den a conocer más detalles acerca de esta situación y si ya han podido corroborar la identidad de la persona que dejó de existir es momento de la pausa en breve volveremos con más información no cambie de canal que enseguida volvemos con más noticias aquí en tn todo noticias